¿Aumentó el boleto? Sí, aumentó más o menos 2 pesos, 2 pesos con 50 en cada boleto. No es mucho lo que aumentó. ¿Y qué dice la gente? Hasta ahora no se quejó nadie. Están todos contentos. ¿Se dan cuenta con la tarjeta cuando tienen menos dinero, obviamente? Sí, se dan cuenta con la tarjeta cuando van a cargar. Pusieron un aviso ahí que iba a aumentar el boleto. ¿Ya se había anunciado? Sí, ya se había anunciado, sí. Se había anunciado con anticipación. Dos días de anticipación está puesto el cartelito. Sí, aumentó 50 centavos en la zona provincial de Río Negro. ¿Qué dice la gente? Hasta ahora nada, porque fue anoche. Anoche el aumento es anoche, así que... Por ejemplo, a Achen, ¿cuánto sale hoy? Hasta ayer salía 9,50 y sale 10 pesos. ¿Luego de la repercusión en el colectivo le van a reclamar a usted, quizá? No, no, no. La gente no se atoma con nosotros. No, no, no. No, por ahí habla, pero no se enoja. Se comentan ahí en la dársela y por ahí se van a enojar un poco, pero no pasa nada. Estoy tranquila. Que es un desastre, pero yo es la segunda vez que voy a Neuquén, así que no tengo ni la melodía cuando sale un pasaje. Nada más, pero es un desastre todas las cosas que están aumentando día a día. ¿Ahora cargó la tarjeta? No, porque tengo el pase. Pero actualmente es un desastre para la gente que carga la tarjeta y imagínate los sueldos tan bajos, así que, pero bueno. Pero actualmente hoy día yo pienso que conviene más ir a Neuquén que ir a viajar, porque los colectivos de acá de Urbano, de acá de General Roca, están 10 pesos. O sea que conviene más ir a Neuquén que ir a un barrio de acá de General Roca. ¿Notaste que hubo un aumento en la tarifa? ¿De dónde venís? De Huergo. ¿Cuánto sale de Huergo hasta Roca? Y ahora está 15 pesos. ¿Cuánto te salió ayer? 14,30. 13,30, perdón. ¿13 cuánto? 13,30 y ahora aumentó a 14,30. ¿Cómo te diste cuenta cuando pasaste la tarjeta? Sí, sí. ¿El boleto? Sí, además el chofer venía charlando con la gente y le decía que aumentaba un peso, así que... ¿Y qué decía la gente en general? Nada. Los que trabajan, bueno, mal, pero después la demás... ¿Tiene conocimiento de que aumentó la tarifa a partir del acero de hoy? Para nada, para nada. ¿Cuánto? 50 centavos. Ah, es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Por qué cree eso? Y porque sí, porque no puede ser. Aparte hay una cosa. Mira, yo estoy en Allen y el local sale 7 pesos, capaz de hacer 5 cuadras. Y acá me cobraron el otro día para ir a la terminal 8 pesos con 60. Una vergüenza. Y pago 9,50 Allen. La verdad que no sabíamos que aumentaba el boleto. ¿A dónde viaja? A Cipoletti. ¿Cuánto le sale? 17 pesos. Así que es el colectivo. 17,5. Sí, la verdad que me sorprendí con la pregunta porque hace mucho que no viajaba, pero la verdad que molesta el aumento, molesta bastante. Supuestamente no iba a haber ni un aumento más por el tema de la Nasta, pero la verdad que es re injusto. Para nosotros que viajamos, es re injusto. ¿Diariamente viaja a Cipoletti? Yo ahora porque estoy embarazada, no, pero cuando te empieza a trabajar seguramente que sí. Y la verdad que molesta. Gracias. Gracias. Gracias.